... ...dice la palabra que... ...estando Pablo y Silas en prisión... ...en la cárcel de Filipos... ...bueno todos conocemos ese pasaje ¿verdad?... ...cuando... ...Dios envía un terremoto y las puertas se abren... ...las cadenas se rompen, los presos son liberados... ...pero al final de ese pasaje hay algo... ...hay algo muy curioso... ...los magistrados... ...envían recado... ...al director de la cárcel... ...para que suelte a Pablo y a Silas, para que les libere... ...sin embargo... ...Pablo se niega... ...a marcharse... ...esto es curioso porque... ...que anhela más un preso que la libertad... ...sin embargo Pablo... ...reflexiona y dice... ...no, no, no vamos a marcharnos... ...aunque nos den la libertad... ...no nos vamos a ir... ...porque siendo ciudadanos romanos... ...nos han encarcelado... ...y nos han azotado injustamente... ...entonces si quieren que nos vayamos... ...que vengan los magistrados... ...a sacarnos... ...y claro... ...les puso en un aprieto... ...porque realmente siendo magistrados... ...no habían actuado con justicia... ...entonces... ...me llama la atención que... ...Pablo quiso darles... ...una lección... ...a estos hombres... ...él dijo... ...podríamos irnos y marcharnos... ...y todo se quedaría tan tranquilo... ...pero... ...estos hombres... ...estos magistrados... ...necesitan entender algo... ...necesitan entender... ...que han hecho las cosas mal... ...necesitan entender que... ...las cosas hay que hacerlas... ...de forma diferente... ...que no han sido justos... ...y Pablo... ...les dio una lección... ...tremenda... ...puso las cosas... ...en su sitio... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...ny tú... Gracias.